Gloria a Dios Bendito es tu nombre Señor Precioso es tu nombre bondadoso Padre Celestial Gracias le damos al Señor Por habernos traído en esta mañana preciosa El Señor nos ha guardado El Señor nos ha permitido entrar por estas puertas Con gratitud y gozo en nuestro corazón Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Por su gran amor, por su bondad Por sus misericordias que son nuevas cada mañana Gracias Señor amado por la vida que tú nos das Por la salud, por el pan que pones en nuestra mesa Señor Por todas las cosas te damos gracias Señor Por reunirnos en esta mañana a tu alrededor Creemos que tú estás aquí Señor amado Tú has prometido estar donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre Y aquí habemos más de dos o tres Señor Tú estás aquí, lo creemos con todo el corazón Señor queremos que ayudes a nuestros hermanos que aún vienen en camino Que los guardes del peligro y del mal Que tu ángel venga con ellos Señor Acampando a su alrededor Que nuestros hermanos entren gozosos y contentos a este lugar Como lo hemos hecho nosotros Señor amado bendice nuestros corazones Bendice nuestras vidas en esta mañana preciosa A eso vinimos Señor amado También hemos venido para agradarte a ti Con nuestra alabanza, con nuestra adoración Sacrificio de labios Señor Hemos traído ante tu presencia Padre precioso Bendice a los músicos, a los coristas, a los diáconos, a los sugeres A los grabadores, a los sonidistas A tu siervo nuestro pastor Y a todos y cada uno de nosotros Todos nos presentamos humildemente Ante tu presencia Señor amado Para ser grandemente bendecidos En esta mañana preciosa Que creemos será una mañana gloriosa para nuestras almas Gracias bondadoso Padre celestial Muchas gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios Bendito es su nombre Santo es Él Me siento bien esta mañana Amén Me siento bien esta mañana Amén Que hermanos hermanos Amén Estar en frente a los santos Te mostrarán en tu bondad Yo quiero decir que enciende el amor Me siento bien en el amor Que es tan perfecto Lo justo es cierto de ti, Señor Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz por ser mi padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz por ser mi padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz por ser mi padre que venció Soy tan feliz por ser mi padre que venció Soy tan feliz por ser mi padre que venció Soy tan feliz por ser mi padre que venció Soy tan feliz por ser mi padre que venció Soy tan feliz por ser mi padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz por ser mi padre que venció Soy tan feliz por ser mi padre que venció Soy tan feliz por ser mi padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz por ser mi padre que venció Somos un feliz por ser mi padre que venció Somos gozosos en su presencia Alabando, adorando su precioso nombre Y hemos venido para adorar a Dios Estamos aquí para escuchar palabras de amor Gloria a Dios para siempre Para adorar a Dios ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Para adorar a Dios Estamos aquí Para escuchar palabras de amor Quiero llenar mi ser Con su poder A Dios te he venido a donar Para adorar a Dios Estamos aquí Para expresar a Dios Nuestro amor Quiero saciar Y ser con su poder A Dios te he venido a donar Para adorar a Dios Estamos aquí Para escuchar Para adorar a Dios Quiero llenar mi ser Con su poder A Dios te he venido a donar Para adorar a Dios Estamos aquí Para adorar a Dios Para adorar a Dios Quiero llenar Amor 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 Aleluya 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 Si le adoramos Si le adoramos Él va al carajo Si le adoramos Él va al carajo Aleluya Aleluya Y me senterá El ángel Me fuego Y nos llenará Adoraré Y me senterá El ángel Me fuego Y nos llenará Si le adoramos Si le adoramos Si le adoramos Me llenará Me llenará Me llenará Me llenará El ángel El ángel Me fuego Y nos llenará Me llenará Y nos llenará Y desenterar el ángel de fuego y nos señalará para adorar a Dios, para adorar. Estamos aquí para escuchar palabras de amor, quiero llenar mi ser con su poder, adiós de venido. Y desenterar el ángel de fuego y nos señalará para adorar a Dios, estamos aquí para escuchar a Dios, nuestro amor. Quiero llenar mi ser con su poder, adiós de venido a adorar. 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 En esta mañana preciosa. Aleluya. Gloria, gloria a su nombre. Bendito es Él. No hay otro digno de ser alabado, adorado, exaltado y bendecido por los siglos de los siglos. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias por este tiempo precioso que nos das para vivirlo, Señor. No hay otro lugar mejor para nuestra alma, Señor, que estar en tu presencia, en tu gloriosa presencia. Adorando, bendiciendo tu precioso nombre, nombre que es por sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres en el cual tenemos salvación y vida eterna. Aleluya. Gracias te damos, Padre amado. Recibe el Señor nuestra alabanza. Recibe el Señor nuestra gratitud. Recibe el Señor nuestra adoración. Reciba también el Señor los diezmos. Las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y el Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, nuestra familia. El Señor es quien coloca el pan en nuestra mesa. El Señor es quien nos viste y nos calza. El Señor es quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. El Señor es quien nos sana. El Señor es quien nos protege de todo mal. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Nuestro amado Salvador y Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, cuando estoy muy agobiado, a la roca voy, que es más alta que yo. Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy, que es más alta que yo. Solo en ti me he refugiado, a la roca voy, que es más alta que yo. Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy, a la roca voy, que es más alta que yo. Cuando eres muy armado, a la roca voy, que es más alta que yo. Cuando estás trazado en lazín del Señor, a la roca voy, que es 선생님 que me sustento al ser nalváseno. Cuando entramos ven, me he refugiado en la roca voy, que es más alta que yo. Se vuelve a tener más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de todas maneras. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Cuando estoy muy alto, odiado, a la roca voy, que es más alta que yo. El Espíritu recuerde que las pruebas me enfrenten, a la roca voy, que es más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de todas maneras. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de todas maneras. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Cuando estoy muy alto, odiado, a la roca voy, que es más alta que yo. Dios escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy, que es más alta que yo. Dios escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy, que es más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de todas maneras. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Dios escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy, que es más alta que yo. Dios escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy, que es más alta que yo. Yo me llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Dios escucha mi voz y tener que esto. Dios escucha mi voz y también mi o Saxony, a la roca voy, que es más alta que yo. Gloria, gloria a Dios. Confiamos en Él, absolutamente. Nuestras vidas están en sus manos. Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Somos suyos. Él nos compró a precio de sangre preciosa, allá en la Cruz del Calvario. Estamos contentos, estamos muy agradecidos de estar en este lugarcito Alabando, adorando al Cordero Al que vive y reina por los siglos de los siglos Gloria a Dios para siempre Tenemos algunos anuncios que hemos estado dando desde días atrás Hemos comenzado con ellos para las actividades de fin de año El primer anuncio es que el día 23, domingo 23 de diciembre Después del culto estará saliendo el grupo que desee ir a la parcela que tenemos en el Tabito Hay una micro disponible en este lugar en la tarde después del culto Para que el que no tiene locomoción se suba a ella Allá estarán los hermanos domingo por la tarde Lunes 24 todo el día y martes 25 todo el día Usted debe llevar su merienda, su alimentación, el que vaya hacia allá Cada uno se prepara su alimento Y ese bus es gratis al que quiera subir allí Ese es un aviso para la Navidad Luego el día primero, martes 1 de enero Estará el que quiera ir Los que fueron al Tabito o los otros que no fueron Todos están invitados a una parcela que hay acá En Ciudad Satélite Eso es solamente por un día Día martes primero Y los que van al Tabito Tienen que anotarse con nuestro hermano Juan Rodríguez Y nuestro hermano Alamiro Peña Para saber cuántos son los que van Para ver cuántos van en el bus y todo eso Y los que van a la parcela de Ciudad Satélite Para el día primero de enero Se tienen que anotar conmigo También necesitamos saber cuántos son los que van a ir a ese viaje Que es por un día Porque ese viaje hay que pagarlo La entrada ahí se paga Y no sabemos todavía Al saber el número de personas que van Ya se sabe cuánto es el monto por cada uno de ellos También hay una invitación desde Pukinye Los hermanos de allá Estos días, el día 2 En esa semana De 2, 3, 4, 5 En enero La primera semana de enero Ellos tienen una actividad Ya invitan a las iglesias A los hermanos que ellos conocen Y han invitado al hermano que desee ir de este lugar El que desee ir También debe inscribirse con el hermano Rodríguez Y el hermano Peña Porque hay un bus disponible Los jóvenes van como grupo En ese bus Y el bus Caben en él 43, 44 personas Entonces hay que saber Que al que no tiene vehículo Tiene que subirse a ese bus Pero eso también tiene un costo Este es un viaje largo Allá a Pukinye Está en Lanco Es bien largo el viaje Entonces los precios Para los que quieran ir Deben conversarlo Con nuestros hermanos diáconos Que van a estar atendiendo A ustedes y anotándolo También deben saber Que la estadía allá Una, hay que pagar el bus Y luego la estadía allá Cada día por persona Cuesta 5 mil pesos Porque allá los van a atender Como príncipe Entonces deben saber Que ahí hay que desembolsar Dinero para ese viaje Y eso son los avisos Mis hermanos ¿Se entendió? Claro Muy bien Vamos con las notas entonces Hermano Les saludo en el amor Del Señor Jesucristo Mi nota es para darle Gracias a Dios Y a la novia Por sus oraciones Por sanidad De mi hijo Porque el Dios Todopoderoso Escuchó la oración De la novia Mi hijo está sano Para la gloria de Dios Muchas gracias Hermano Jonathan Flores Y esposa Le damos gracias Gracias Muchas gracias A nuestro Padre Celestial Él es nuestro pronto auxilio En día de tribulación Él es nuestro sanador El gran sanador El gran sanador Saludamos a nuestros hermanos Giovanni, Jesús y Anaís Del Tabernáculo Caracas Venezuela Pastor Hermano James del Castillo Que Dios les bendiga Los diáconos ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿En qué lugar? Levante su mano Dios les bendiga Ahí están nuestros hermanos Han llegado Han llegado de Venezuela Y están junto a nosotros Gócense alabando Adorando Y bendiciendo El precioso nombre De Jesucristo el Señor Y hacemos extensiva Nuestro saludo A todo aquel que viene Por primera o segunda vez A este lugar El Dios del cielo Bendiga sus corazones Sus vidas Todo su ser Y sepa usted Que no ha venido Por casualidad A este lugar El que vino Por primera vez Todo está En En el Señor En su predestinación Gloria a Dios Hermano Damiante y Viño Y su esposa Avisan que hoy Estarán congregándose En iglesia de Quilpue Que Dios Les bendiga Hermanos Dios les bendiga Queremos darle gracias Al Señor Porque nuestro hijo Jan Valera Está cumpliendo Ocho años hoy Ha sido el amor Y la misericordia Que lo ha sostenido Con vida Hijo Te amamos Y deseamos Que el Señor Te llene Con su santo espíritu Y seas una persona Temerosa de Dios Tus padres George Mary Y Miguel Valera Saludamos entonces A Jan Que está ahí arriba Dios le bendiga Ocho añitos Que estamos haciendo Nosotros a los ocho años Gloria a Dios Y Dios tiene a este joven A los ocho años En este lugar Gozándose Adorando al Señor Gloria a Dios El Señor Les bendiga Mis hermanos Le pido perdón Al Señor Y a ustedes Iglesia Porque no he podido Venir En los últimos Cuatro días De reunión Por motivos Laborales Empecé El Señor Mis hermanos Mis hermanos Los saludo En el amor Del Señor Jesucristo El motivo De mi nota Es para pedir Sus oraciones Por el varón Que fue operado De su cabeza Él se confió Que se sentía muy bien Y no se cuidó Como debería Haberlo hecho Por lo cual Hoy está hospitalizado Con infección A sus heridas Que Dios le ayude A pasar la prueba Si es su voluntad Su hermana Verónica De Flores Chalón mis hermanos Nuestro hermano Patricio Carvajal Está muy agradecido De la oración Y de Dios Manda muchos saludos Y bendiciones A sus hermanos Aún se encuentra Hospitalizado Estable Pero de cuidado Ya que tendrán Que hacer Otra operación En su cabeza Por el tumor Que tenía Dios sea Tomando el control Se haga su voluntad Y misericordia Amén Hermana Gladys Pido la oración Por Belén Uribe Para que Dios Le dé fuerzas Para seguir En el camino Del Señor Gracias Elías Uribe Shalom Hermanos Pido la oración Porque tengo Que regresar A Yaiyay A trabajar Para que Dios Me dé fuerzas Y me proteja De todo lo malo Amén Hermano Moisés Silva Saludos a la novia Del Señor Y pido la oración Por mi nieto Jeremías Núñez Que lleva Tres días Con fiebre Por su fuerte Virus Que lo ha atacado Con un resfriado En su estómago Confiando en el Señor Y en sus oraciones Su hermano Miguel Rosales Les saludo En el amor Cristiano Mi nota Es para pedir Que se ore Por este pañuelo Que pertenece A mi hermano Ernesto Quiñones Para que Dios Lo traiga de nuevo A sus caminos Y le dé sanidad A su alma Y cuerpo Amén Y esas son las notas Mis hermanos Pongámonos de pie El Señor Tiene todo el poder El Señor Conoce cada vida Cada corazón Nada se le escapa A nuestro Señor Él lo sabe todo Desde allá Desde el principio Desde antes Desde antes Del principio Él conoce Por donde es que Hemos de pasar A cada instante En nuestra vida Dios no está muerto Él está vivo ¿Lo cree usted Con todo el corazón? Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi ser Lo siento alrededor de mí Dios no está muerto Dios no está muerto Él no está muerto Él no está muerto Él no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis manos Lo siento en mi pie Lo siento en mi ser Lo siento alrededor de mí Él no está muerto en mi ser 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 Porque sin Cristo todo se acaba, solo Dios hacía voz de reír. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, 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 como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, 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 como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Jesús nunca fallará, Jesús nunca fallará, Jesús no nos dejará, el cielo y la tierra pasará, Jesús nunca fallará, Jesús nunca fallará, Jesús no nos dejará, el cielo y la tierra pasará, Jesús nunca fallará, Jesús nunca fallará, Jesús no nos dejará, el cielo y la tierra pasará, Jesús nunca fallará, gloria, gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón. Bendito es el Señor, Él no puede fallar, Él es veraz, gloria a Dios, Él tiene todo el poder. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos Señor, estamos gozosos, estamos en su presencia, hemos dejado todo lo que nos estorba allá afuera, hemos entrado Señor con libertad a adorar al Cordero que vive y reina, gloria a Dios, hemos entrado creyendo que usted está en este lugar, ha llegado primero que nosotros a escuchar nuestra alabanza, a escuchar nuestra adoración, y estamos creyendo que usted no puede fallar, jamás, su palabra es perfecta, su palabra tiene todo el poder. Señor, hemos leído notas de gratitud, nuestro hermano Jan ha cumplido ocho años de vida, el Señor ha sido con él, bendiciendo su vida, su corazón, todo su ser, y queremos Señor y deseamos que él sea un verdadero creyente de toda tu palabra. Señor, llénalo con tu santo espíritu, desde pequeño bondadoso Padre, saca toda cosa mala de él Señor, quita lo que estorba en su vida, y bendícelo grandemente, a él y a sus padres Señor, gloria a Dios. Señor, han llegado notas de gratitud nuestro hermano, cuyo hijo ha sanado Señor, tú lo has sanado, tú te has parado de su lado, una vez más Señor amado, y has hecho misericordia con nuestros hermanos, en los cuales ha bajado sanidad divina a sus vidas. Gracias, muchas gracias bondadoso Padre Celestial. Señor, bendice a los que andan afuera, los que se han congregado en otro lugar, Señor bendice sus vidas, que se gocen Señor alabando, bendiciendo el nombre precioso del Señor Jesucristo. Oramos por aquel varón Señor que fue operado y se descuidó con su operación, y ahora está de nuevo en el hospital. Ayúdalo Padre, como lo ayudaste en la primera vez, tu gracia sea con él. Señor, que él tenga un testimonio real, verdadero, de que tú eres el gran sanador, que tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Nosotros levantamos nuestros brazos al cielo Señor. Señor, nosotros estamos rendidos ante tu presencia, para que tú nos cambies Señor. Para eso vinimos en esta mañana, para ser sanados Señor, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Que saquen lo que está de más Señor, en cada uno de nosotros, lo que nos impide entrar en tu presencia. Aleja de este lugar Señor, todo pensamiento malo, toda cosa carnal, toda batalla, toda lucha, Señor, toda cosa que interrumpe, Señor, y que no permite adorarte como tú lo mereces. Señor, quita el sueño de tu pueblo, quita el cansancio Señor, quita los pensamientos humanos, carnales, y déjanos entrar, Señor, a tu gloriosa presencia, para que tu palabra se mueva en cada vida, en cada corazón. Señor, el que vino enfermo, levanta sus brazos al cielo, reclamando sanidad, sanidad divina, aquella sanidad que tú nos diste en la cruz del Calvario, que se manifieste, Señor, sobre nuestras vidas, en esta hora. Así hemos venido confiando y creyendo, tirando de ti. Señor, queremos orar por tu siervo, nuestro pastor. Ayúdalo, bondadoso Padre. Bendice su vida, Señor. Dale de tu gracia, Señor. Renueva sus fuerzas, bondadoso Padre. Señor, nosotros estamos esperando que tú nos hables tu palabra a través de él. La trompeta predestinada para este lugar. Señor, toma el gobierno, completo dominio de su vida, de su corazón, de todo su ser. Señor amado, que él se pueda rendir ante tu presencia, junto con nosotros, y dejar que tú bajes, Señor, y que nos hables. Y que tu santo espíritu, Señor, se abra camino a través de nuestras avenidas. Señor, limpia nuestros canales para que tu palabra fluya, Señor, libre. Y caiga en buena tierra en esta mañana, para que produzca, Señor, a ciento, a sesenta, a treinta, Señor. Señor, eso es lo que deseamos, que produzca fruto en nuestra tierra. Señor, bendice a tu pueblo en la lejanía, donde quiera que estén tus hijos, Señor, donde escuchen tu palabra, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, caiga sobre sus vidas y sobre cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor amado, lo rogamos con humildad, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Amén, amén. Gloria a Dios.